Y me tiro aquí 10 horas jugando al Resident Evil 4, ni de coña me lo paso, ¿no? El Resident Evil 4, tengo entendido que es larguito. Son, yo qué sé, a lo mejor son 15 horas, ¿no? ¿O qué? A lo mejor sí. Bueno. Son 14 mínimo, vale. Pues entonces, entre hoy y mañana. Porque hoy me voy a calentar, en plan, hoy voy a jugar un montón porque tengo muchas ganas. Además, ayer no hice directo, entonces digo, oye, pues ya está, hoy nos viciamos al Resident Evil 4. Pero... La mejor comunidad de Twitch España, si es que yo cuando lo digo... Uf, le voy a quitar la etiqueta de la sudadera, tú, que no me vea cómo pica. Si yo cuando lo digo es por algo, de verdad, si cuando yo lo digo es por algo. Y yo, tengo un notición guapísimo. A mucha gente os sudará la polla. Esto siempre lo he querido tener, pero por desgracia, pues nunca he tenido dinero para tenerlo hasta ahora. Me he comprado, no sé si se notará en el café, es que tampoco veis nunca el café, pero tiene una pinta hoy que no vea. Me he comprado una cafetera, de estas de que tú le pones grano y te echa el café de puta madre y huele que no vea. ¿Sabes lo que te digo? Y casi me la cargo. El primer día, casi me la cargo. Ayer casi, ha tenido que venir mi padre esta mañana y ayudarme a limpiarla porque la he liado. Me he comprado una cafetera, estoy buscando por Amazon y digo, yo de hace tiempo quiero tener una cafetera buena, porque yo siempre he tenido la de cápsula, esta típica, que está bien, pero el café salaguado, yo qué sé. Y yo he tenido siempre esa o la típica de la cafetera italiana, se llama, ¿no? La de que pones en la vitrocerámica, pum pum, le metes fuego, le metes agua, café, te echa el café. Pues está bien, yo me bebo el café así, tampoco soy un puto snob del café, ¿sabes? Y me encanta probar aroma, me suda los huevos. Con que sepa café con leche, me da igual. Total, ¿qué busco en Amazon, no? Y digo, y yo, voy a buscar una cafetera buena. Me da igual gastarme, yo pensando, me da igual gastarme 50 pavos, 100 pavos. Me ha costado 300. Me meto en Amazon y miro cafetera de granos buenas, de estas que parecen de cafetería, ¿sabes? Que te la ponen, no sé qué, no sé qué, hace la leche ahí, todo guapa, te hace un cappuccino. Y yo flipando, digo, escúchame, esto me va a durar toda la vida, espero. Y ponía 300 euros, digo, venga hermano, hay que disfrutar un poco del puto dinero, me voy a comprar esto con todos los cojones. Me la compro, le hice una foto, se la paso a Masi, se la paso a esta gente, la paso por el CDC, yo todo motivado con la cafetera. A todo el mundo le sudo la polla, lógicamente, ¿a quién coño le importa que yo me compre una cafetera, no? Pero yo quería compartir mi ilusión, todo el mundo pasó de mí. Bueno, Masi no, Masi dijo, ay, qué bien. Masi lo dijo porque es muy buena gente y lo dice para que me calle la boca. Pero el Darío, esta gente, le sudo los huevos, me cago en todos los muertos de esta gente en fila indiana. Masi fue la única que me dijo, qué bien, Juan, qué café más bueno. Y yo, bueno, menos mal, tío, alguien me hace caso. Eh, ¿dónde está la foto aquí? Eh, lo pasé ayer. Un momento, ¿eh? ¿Alguien más de aquí le hace ilusión que yo haya hecho eso? Muchas gracias, de verdad. Mira, mira, le hago una foto, todo motivado. Esto fue ayer, ¿vale? Me he comprado esta. Esto no es ad ni nada, ojalá, la verdad. Tendría que haberlo intentado para que me la regalaran. Pero bueno, hermano, a mí me gusta comprarme las putas cosas, todo el día regalando cosas. Esto es un coñazo, ¿no? Estás todo el día con compromiso. Esta es la que me he comprado, ¿vale? ¡Un falastero! Era así como lo decían, ¿no? Y yo, ¿por qué siempre pincha esta pantalla, la mierda esta? Y yo, pincha a ver el monitor, ¿qué es, cojones? Ahí está. Esta es la que me he comprado, ¿vale? Me la compro, me la compré por Amazon. Le hago una foto, yo todo motivado echándome café, en plan, esto va a ser la polla. La cafetera esta top pro, puede elegir si lo quieres mucho, un largo, un cortito, dos cortitos. Si lo quieres de café molido o café en grano, la intensidad del sabor del café. Yo flipándolo, ¿vale? Yo flipándolo. No le he quitado el plástico. A hoy se lo he quitado ya. Esto es plástico. No es que sea azul, es que es plástico. Yo creía que era azul. Y vi la estirita esta de los lados y digo, ah, coño, que esto hay que quitárselo. En fin, un cateto, ¿no? Bueno, total, me compro la cafetera. Y digo, vale, tiene dos... O sea, me la compro y estaba justo con mi padre aquí en la casa. Y llega el tío de Amazon con la cafetera. Y dice mi padre, mi padre, que es que es sabio el hombre. Me dice, no vayas a cenar hasta que no te leas las instrucciones. O si no, espérate a que yo venga mañana y si quieres entre los dos lo miramos. Y ya, porque esto no es como la de cápsula, que pones la cápsula, le das y te hace el café. Esto hay que saber usarlo. ¿Sabes? No es llegar, poner el café del agua, darle un botón. Ten cuidado, esto tiene un mantenimiento, etcétera, etcétera. Y yo, sí, sí, no te rayas. Se va mi padre por la puerta y me quedo mirando la cafetera en plan, cómo pega un café de esto ahora mismo, ¿eh? Cómo pega. Y cojo y me meto en YouTube. Y digo, tiene que haber algún vídeo de alguien, preferiblemente, que sea pro de esto. Que tenga un canal solo de cafetera. Que sepa usar esto. Entonces yo busco en YouTube el modelo de la cafetera. Que es de longui, magnífica, no sé qué polla. Bueno, la pongo, no sé qué. Y me sale un vídeo de un chaval. ¿Vale? Mira. Me salió este vídeo. De longui... Longui con H, no con U. Longui es otra cosa. Eh, magnífica... Pero no es la S, es la normal. Esta. Este vídeo me vi. Cafeteraspre.e. Buenas, bienvenidos a mi canal. Vale, este es el José Micot de las cafeteras. Este tío es un máquina. En este vídeo voy a hacer un rápido repaso. Esta no es la mía porque no tiene esto, pero bueno. A la de longui, magnífica S Smart. Os explico un poco por encima. Esta cafetera, bueno, es un reemplazo. ¿No tiene la voz de Jordi el niño polla? No, no. Esta frase que acabo de decir es literalmente Jordi el niño polla. Por encima, esta cafetera, bueno, es un reemplazo. Y una pregunta. ¿Cómo sabéis que es la voz de Jordi el niño polla? Pregunto. Por la entrevista de la Resistencia o algo así supongo, ¿no? Como yo, yo lo sé por eso, ¿eh? Yo lo único que he visto de este chaval, que creo que es youtuber, lo que pasa es que hace vídeos en una plataforma que... Creo que no es YouTube porque no me salen normalmente los vídeos. O me dice, ¿terminamos el vídeo en otro lado? Y yo, ¿dónde? Y siempre me pierdo y no sé dónde acaba el vídeo, ¿no? Porque hace como dos partes. Una parte la subo a YouTube y la otra la subirá no sé a qué plataforma. Pero nunca veo la segunda parte porque no sé dónde está. Bueno, en total, pues este tío hace vídeos de cafetera. Y yo veo el vídeo este todo motivado diciendo, perfecto, porque ya se pone el agua, el café, en plan, ya soy pro. Este pitorrillo de aquí sirve para que salga vapor. Es que, claro, vale 300 euros. Por lo menos esta cafetera debería hacerte una paja. Al terminar. Este pitorrillo sirve para que salga... ¿Cómo es? Vapor. Y eso lo que hace es calentar la leche, ¿sabes? Tú te echas leche en otra taza, pones el pitorrillo dentro, echa vapor y te hace espuma con la leche. Es la polla. Hace que la leche se convierta en... ¿Sabes? Que se haga espumita y te lo echa encima del café y te hace un capuchino. Es increíble. Es la polla. Como en las cafeterías, que tú estás en una cafetería y suena... ¿Sabes? Pues lo mismo. Me veo el vídeo, ¿vale? Ta, ta, no sé qué. Yo ahí viéndolo todo. El tío se hace un espresso y yo lo veo. Yo todo concentrado. Esto no veas cómo huele. O sea, tú imagínate. Te hace el cafelito tal de puta madre. Este tío se ha hecho un espresso y me gusta el café con leche, ¿no? O el capuchino. Total. Me veo el vídeo y digo, vale, guay. Ya sé usarla. Ya sé cómo es. Son cuatro gilipolleces. Mete el agua, mete el café y ya está. Ah, ¿qué pasa? Que este tío hace el café con café en grano. No molido. Café en grano. Y yo miro y, claro, yo no tengo café en grano. ¿Yo para qué coño quiero café en grano si no tengo nada para hacer café en grano? Yo siempre tengo o cápsulas o café ya molido. Y digo, hostia, qué putada. No tengo café en grano. Digo, ¿y aquí se puede meter café molido? Miro las instrucciones rápido. Digo, a ver, tiene que venir algo. Y se puede. Porque la cafetera tiene dos compartimentos. Una para echarle grano y otra para echarle café ya triturado. Y digo, ah, yo tengo ya café triturado. Perfecto. Cojo el paquete de café que tengo triturado y le empiezo a echar. Por el pitorrillo que tiene le empiezo a echar. Y digo, ya está, he hecho aquí café y ya me voy haciendo café estos días o lo que sea. Hasta que vaya al supermercado, me compre café en grano bien para hacerme. Y empiezo a echarle. Le he hecho, pues, la mitad del paquete, que era lo que me quedaba. Y me hago un café. Me hago un café, sale ahí, no sé qué, yo ahí todo motivado. Salió la foto que os enseño ahora mismo. ¿Dónde está la foto? Bueno, ya no sé ni dónde está la foto, la verdad. ¿La mitad? Sí, la mitad. Espérate, voy a buscarlo en el chat de Masi. Aquí está. Esto. ¿Vale? Esta es la foto que hice. Este fue el primer café que hago en la cafetera. Con café ya molío. Me lo bebo. Digo, hermano, la textura es que se nota. Se nota que es café mucho mejor hecho, digo, y yo. Increíble. La mejor compra que voy a hacer este año, sin duda. Bien, tranquilo, no sé qué. Me pongo a intentar configurar Resident Evil 4. No me va. En fin, una tarde de mierda que no podía. Me mato con el ordenador. Digo, me cago en mis muertos que no voy a poder hacer el puto directo porque no puedo iniciar esa mierda, ¿no? A la noche, a las nueve por ahí, digo, en verdad me voy a beber otro café. Ahora estaba ya, cuidado que no me vuelva yo adicto, ¿eh? Le doy al botón, enciendo la máquina, le doy al botón, ajusto la temperatura, todo perfecto, y le doy a hacerme el café. Hace la máquina. Y sale un error. Digo, ¿qué cojones? Lo quito y lo vuelvo a poner. Esto es como el ordenador, eso lo apaga, lo enciendo y funciona. Lo vuelvo a poner. Digo, ¿qué pasa? Y ya ahí digo, vale, voy a mirar las instrucciones. Veo que luces parpadean para saber qué error hay y lo miro en el manual. O sea, por poder ser, yo podía tener un tumbo en el pie. Era increíble. Se me encendían todas las luces. La de que la bandeja estaba mal, la de que no había café, la de que no había agua. Digo, hermano, no puede ser. Hay agua, hay café y la bandeja está metida, pero se encendía todo. La máquina estaba rayada, en plan, Juan, no sé qué me pasa, pero no puedo sacar café. Y miro en el de esto de instrucciones y digo, hermano, no me aclaro. Total, se queda así la máquina y yo pensando digo, yo, ¿qué pasa? Y leo bien las instrucciones y pone, ¿cómo hacer café con café ya molido? Si quieres hacerte un café en esta cafetera con café que ya está molido, dentro de la máquina tienes que echar, como mucho, una cucharadita de café molido. Cada vez que te quieras hacer un café. No funciona como el grano, que tú echas grano ahí y eso va guardando grano y lo va moliendo según. Para el café molido no acumula la máquina, es echarle una, ya te lo haces. ¿Quieres otro? Echas otro, te lo haces. Pero no tienes que echar la mitad del paquete y hacer, porque solo hace un café. Y digo, vale, es por eso. Digo, ok, no pasa nada, no me leí las instrucciones, soy gilipollas. Mi padre me dirá mañana que soy gilipollas y con razón, ¿vale? Yo ya sabéis que yo estoy contento de estar aquí en Málaga porque tengo a mis padres al lado para decirme que soy gilipollas. Porque si no yo vivo en una burbuja de Twitch de que todo el mundo dice que le gusta lo que hago y que todo es muy bien y no tengo a mis padres al lado para decirme que eres subnormal. Y a mí eso me tiene con los pies en el suelo, me gusta. Me lo dijo, me dice que eres gilipollas. Entonces cojo y digo, vale, voy a limpiar la máquina de café, habrá un poquillo de café, ¿sabes? Abro la máquina, saco la mierda esta, esto de aquí abajo, lo saco. Vaya puta liada, tío. Hermano, parecía que me había llevado a la cafetera a la playa. Era exagerado, había café por toda la máquina. O sea, ha tenido que venir mi padre esta mañana con una brocha y con una aspiradora para quitarle el café a la máquina por dentro. Yo diciendo, no puede ser que el primer día me la haya cargado, ¿sabes? No puede ser que, pues, meterle... Si le tenía que meter 10 gramos de café, le he metido 300. Bueno, no pasa nada. O sea, es café molido. Eso le pega ahí una limpia con una brocha y lo quita. Total, empiezo a sacar café, empiezo a sacar café, meto el dedo por dentro y me lo saco todo lleno café. Digo, ahí la que he liado, hermano. Había café hasta en el enchufe, os lo juro por mi madre, ¿eh? No sé qué ha pasado dentro de la máquina, que el café empieza a dar vueltas. Y yo todo por dentro, por el lado, donde se echa el agua, había café molido en el agua, tío. Digo, y yo qué puta liada. Digo, ¿qué hago? ¿Sabes? Digo, bueno, le pego el limpiado tal y como... Yo qué sé, como veo que... Digo, y yo lo voy a pegar un limpio a superficie y ya mañana que viene mi padre ya tal. Y ya le mando una olla a mi madre. Le digo, mamá, me he comprado una cafetera de estas buenas y el café se me halló la mierda, ¿sabes? Porque he hecho esto tal y igual. Y mi madre, ¿qué te ha dicho tu padre? ¿Qué te ha dicho tu padre de que te espere, a que él vaya, que te espera, le dé instrucciones? Y yo, ya, mamá, ya lo sé. Pero yo qué sé, mamá. O sea, esta vida consiste en cagarla. Y luego, ya no lo voy a hacer más en mi vida, pero por lo menos la he cagado y he aprendido, ¿no? Lo malo, que esto vale 300 putos euros. Y yo ya estaba pensando en hacer atrapa. La digo, mamá, si por lo que sea mañana usamos la cafetera y no funciona, le pegamos un limpiado rápido, la empaqueto otra vez y le digo a Amazon, ¿no funciona? ¿Os parece normal mandarme un producto que no es funcional? Por favor, devolverme el dinero, ¿sabes? Pero por lo menos quito lo que es la escena del crimen, quito el café. Quito todo el café, digo, devolverme el dinero porque esta máquina no funciona. Y en Amazon no se va a poner un tío, abrí la máquina, a ver, le sudo la polla a Amazon. Yo he devuelto cosas en Amazon que tú dices, eres un hijo de puta, lo soy. Pero yo he devuelto muchas veces cosas que digo, eh, toma por culo. Total, viene mi padre hoy y ya empezamos a limpiar la máquina con una brocha, con una aspiradora, no sé qué, no sé cuánto, todo perfecto. Ponemos una cucharadita de café molido y funciona la máquina. La máquina funciona tanto con café molido como con café en grano. Era una gilipollesa, había como medio tascado algo de dentro, lo que pasa que nos hemos tirado media hora de reloj limpiando la máquina, ya va, y esto hace un café, ya es que se le ha quitado la espuma. Pero esto hace un café y tiene un aroma y tal, hermano, increíble, de verdad. O sea, es la mejor compra que he hecho, en serio. Tenía unas ganas de tener una cafetera de estas de café. Lo que pasa es que yo no sabía, porque yo he pillado una de DeLonghi de esta, porque era como de las más valoradas, pero yo no tengo ni idea. ¿Sabéis de alguna cafetera? A lo mejor me decís yo, pues debería haberte pillado esta que es mejor. ¿Sabéis de alguna marca? Lo que pasa es que esto es caro, eh. Es que esto es caro, tío. Esto es o que te encanta el café a unos niveles, que eres un yonki, o que yo qué sé, que te lo puedas permitir, porque esto es carísimo. O sea, no tiene ningún sentido, ¿sabes? No tiene ningún sentido, tío. Las habrá profesionales, pero ¿esto no es medio guay para una casa? Las habrá profesionales, te refieres, de un bar, de una cafetería, ¿no? Yo no quería algo a ese nivel. Yo quería una cafetería que estuviese guay, de echar, tú sabes, cuatro granos y que te hiciese bien el café, pero tampoco una puta locura, algo normal, ¿sabes? Mejor que café de cápsulas del Mercadona, que yo llevo tomando, no sé, siete años, ¿sabes? O la italiana, que la metes en la vitro, ¿sabes? Yo llevo toda la vida bebiendo ese café. Y digo, y yo, venga, coño, que puedo, cojones. ¿Puedo permitírmelo? Me voy a comprar una puta cafetera buena, ¿sabes? Pilla café bueno, eso es otra cosa. Es fácil acabar comprando droga en vez de café, porque es que los paquetes yo no los entiendo. Mira, si tú pones en Amazon, café en grano, ¿cuál es buen café? Entiendo que el café cubano o el colombiano, ¿no? El colombiano tiene que ser bueno, tío. Un café de Colombia tal, pero ¿cuánto vale un café bueno? Yo no me voy a gastar, es que yo me meto en... Mirad esto, ¿eh? Digo, por curiosidad, ¿cuánto vale el café más caro? Señores, ¿queréis saber cuánto vale este café? Mirad esto, ¿eh? Mirad esto, tío. Atención a lo que vale el café más caro de Amazon, ¿eh? Espérate que lo tapo a mi cámara. 1.500 euros el kilo. ¿Qué es esto, tío? Esto es cocaína, no café, ¿no? Café en grano mezcla, además se llama Black Coffee. ¿Café es guilis? ¿Esto qué es? Luego, café en grano, la flor del café. Gran vivace, que tampoco sé lo que es. Café en grano, la flor del café, presto... Yo es que no entiendo, no tengo ni puta idea. ¿Pero qué coño es café guilis? Del puto Guille, ¿sabes? ¿Te lo puedes permitir? Pruébalo en mi... Vamos, gastarme 1.500 euros en café. Estamos completamente locos de la cabeza, tío. Pero un café así, decentillo, que esté bien... El del Mercadona está bien. Yo me estoy bebiendo el del Mercadona de grano. Café Tamazor. Está en Vélez y tiene un montón de variedades. Uy, pero tengo que ir con el coche. No, no, no. Irme a Vélez-Málaga, que va, tío. Eso es un coñazo para comprar café, hermano. Que me gusta el café, pero no soy un yonki. No me gusta el café hasta el nivel de yo coger el coche durante 40 minutos para ir a un sitio específico a comprarme el café y luego volver. La vida. En la vida, en la vida, tío. En la vida. Mercadona, algo de eso no es café bueno, tío. O en Amazon. Que yo pida café en Amazon. Yo qué sé, hago alguna comprilla más o lo que sea y pido café en granos buenos que no vendan por aquí, que esté decente, ¿sabes? No sé. En la Batza. ¿Ese es bueno? En el corte inglés, ahí también había café, es verdad. Puedo comprarlo en el corte inglés. Es verdad, es verdad, es verdad. En el corte inglés. ¿Esta chava la sabe de café? ¿Esta chava la sabe de café? Maricón. Maricón. He loves your stream. Oh. Hello, Maricón. Qué lenta, ¿no? En plan. Vamos, vamos. Es que se me hace de noche, ¿sabes? Vamos, vamos. Llámame a Maricón, pero llámámelo ya, que es que... Se me va a hacer de noche, de verdad. Basta. ¿Pongo más el low? No, no. El chavo bien, ¿no? Estoy leyendo. A ver, es imposible leeros a todo porque... Por suerte, soy mucha gente, ¿no? Y os lo agradezco un montón, pero... No, no, no hace falta. Bueno, en total, estoy feliz porque me he comprado la cafetera, de puta madre. Y ahora voy a tomar café bueno por primera vez en mi vida, en mi casa. Porque yo siempre que he tomado café bueno, que ha sido tres veces en mi vida, no ha sido en mi casa, lógicamente, ha sido fuera. Entonces, pues tener café bueno en casa a mí me motiva, la verdad. Porque ya sabéis que a mí me gusta el café. Eso por un lado, ¿de acuerdo? Por otro lado. Esto pasó ayer y no estaba yo en directo ni nada para comentarlo. Un momentillo, ¿eh? Bueno, antes de comentar esto, tengo que enseñaros esto, que es una puta locura, tío. Esto es una puta locura, que ya la habréis visto, pero os quiero enseñar la... Esto va a estar a una calidad que no le hace justicia, ¿vale? Pero por lo menos le hago una casturilla. Que ya lo visteis, supongo, porque el último capítulo de Bully lo subió el otro día. Esta es la última miniatura de Bully que la hizo Ismael. Mirad qué guapo, tío. Me hizo dos versiones, una de más y con estos pelos así y con el pelo sin esto, en plan normal, ¿sabes? Y he estado haciendo estas cosas con este chaval que se llama Ismael y es un máquina y le quería agradecer de aquí también el curro que se ha pegado para las cuatro. Han sido cuatro miniaturas del Bully, pero quería que quedase de puta madre, que quedase bonito. Le he dado literalmente cero instrucciones. Yo el fanart que me hizo, que vi que era muy fiel al estilo de los hardware originales, le dije, hermano, haz lo que te dé la puta gana. Confío en ti. Y, o sea, un máquina, tío, de verdad. Y ya he hablado con él de contar con él para más cosas que tengan que ver con algún juego de Rockstar que juguemos para hacer las miniaturas o lo que sea. Y ya veremos lo que vamos haciendo, pero esto ha sido la verdad que una barbaridad. Sale aquí el horlo, fumándose un porro, supongo. El Darío, también. El Ebon, sale aquí. Y, si no estoy equivocado, esta señora de aquí, ¿no es la madre de la chavala del vídeo de Twitter que dijo que se acostó a las seis de la mañana viendo un vídeo mío? Esta es la chavala, esta es la mujer del vídeo ese de Twitter, porque yo la he visto y digo, y yo, parece o la madre de Darío, porque es clavada a la madre de Darío, o es la mujer. Tiene pinta, ¿no? Yo creo que es la mujer del vídeo de Twitter, tío. Y la he puesto ahí, tío. Guapísimo. De verdad, Ismael, eres un máquina, tío. Si estás viendo esto o si lo ves alguna vez. Muchísimas gracias, de verdad, por el currazo. Y, bueno, lógicamente, pues no, 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 no le he pagado, ¿no? Vale, tengo que repetir el chiste, estará la intro del vídeo. No, todavía no, todavía no. Que no... No, no le he pagado. Le he cobrado dinero. Literalmente, un directo mío si lo hiciese presencial. Joder, qué asco de vídeo, tío. Mira que hay risas enlatadas que están bien, pero esas son basuras. ¿Quién coño se descarga ese vídeo para coger risas enlatadas para meterlo en algún sitio, tío? Si suena penoso, ¿no? Madre de mi vida, tío. ¿Creéis que ese es el siguiente nivel? ¿Hacer los directos presenciales? La vida, vaya. Mira, yo me voy de mi casa. Los cojones. Los cojones, tío. Hablo así, tío, me recuerdo chileno. Cuidado, estoy un poquillo... Uy, 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 un momento, un momento. Que me está subiendo ahora todo, tío. Un momento que me estoy empezando a agobiar porque me está... Ah, se ha drogado, ¿no? Está entrando el venate de la hiperactividad, ¿vale? Vamos a calmarnos un poquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ya. Porque hasta el seis. ¿Alguna vez he visto una persona que cuenta hasta el seis? No. ¡Cállate, André! ¡Dios! Habla... A mí me hace gracia porque se dan muchos discursitos sobre la salud mental y tal, pero nadie habla de la salud mental de André y nadie le apoya. Soy yo el único, ¿no? Pero bueno, ya nos arrepentiremos en un tiempo, ¿no? Cuando esto explote o lo que sea, ya empezaremos a hablar de la salud mental de André. De momento nos lo tomamos a risa, ¿no? Porque jaja, míralo, está loco. Jaja, míralo, dice cosas sin sentido. Pero tú no sabes lo que hay ahí dentro. No lo sabes. Todo el mundo dice, André, di pata. Pero nadie dice, André, estás bien. ¿Cómo te sientes? Nadie se lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Pues este tipo de cosas, ¿no? Habla, para, no termina la frase, se ríe solo. De repente mira al infinito con voz, ¿sabes? Con mirada perdida. Y todo el mundo se ríe, pero nadie le pregunta cómo está, ¿no? En fin. Allá vosotros, la verdad, con vuestras cosas. Ayer se anunció algo de lo cual vamos a hablar. Antes de irnos al Resident Evil 4, hoy va a ser un día tan largo, un sabadito largo, ¿vale? Tenéis algo que hacer hoy. Seguramente tengáis vida asociada o algo, ¿no? Bueno, si estáis aquí no la tenéis, ¿no? Porque si estáis aquí, pues si no estaríais en la calle, ¿no? Pero bueno, no sé si tenéis hoy algo que hacer. Os vais a ir por ahí hoy. Os vais a ir a dar una vuelta. Yo qué sé. A fumar un pool en un parque o lo que sea. Pero yo voy a estar aquí todo el sábado, ¿vale? Entero. Antes de irnos al Resident Evil 4, vamos a hablar de dos cosas. La primera y la segunda. La primera es algo que surgió ayer en Twitter. Esto no es. Literalmente el canegro con el Pokémon Arcee. Esto no es. No sé por qué tengo esto guardado porque me hizo gracia, supongo, ¿no? Ayer salió allí a las 4 de la tarde, que normalmente los viernes a las 4 Rockstar suele poner cosas de actualizaciones. En los likes no suelen anunciar cosas en los viernes, ¿no? Pero ayer Rockstar Games puso este tuit. Rockstar ha anunciado de manera oficial que GTA 6, yo en realidad en ningún momento han dicho GTA 6. Han dicho el próximo Grand Theft Auto, el próximo GTA. Y han puesto hasta la primera imagen del juego, ¿vale? Lo de 2018 está mal, que se han liado, ¿vale? Es como el Ramón García en Las Campanadas, que dijo, feliz 2015. Se puede liar cualquiera, esto es un error humano, no pasa absolutamente nada, ¿vale? ¿Dónde está el tuit oficial? Porque me he guardado esto, pero no me he guardado el de verdad, porque soy gilipollas, ¿sabes? Me guardo esta mierda, pero el tuit de verdad no lo tengo. ¿Dónde está el tuit de verdad? Bueno, me voy a meter la cuenta, tío, que soy imbécil, tío. Ah, bueno, si no era ni siquiera... Bueno, hay un tuit, pero lo anunciaron en el Newswire, que es la mierda esta que tienen para anunciar cosas. Vamos a ver. Obviamente la comunidad lleva años especulando sobre el próximo GTA. Al final es una de las franquicias más importantes del mundo de los videojuegos. Y por primera vez, aquí hay dos cosas, una buena y una mala. Rockstar ha confirmado de manera oficial que están trabajando en un GTA. Lo han dicho, estamos haciéndolo. Pero por otro lado, ¿cuándo ha hecho esto Rockstar? ¿Cuándo Rockstar ha cogido y te ha dicho, estamos haciendo un juego? ¿No? Lo más normal no era que de repente sacasen un tráiler. O sea, no es muy propio de Rockstar el decirte, tranquilos, estamos haciendo un juego. Estamos haciendo un GTA. En Twitter me refiero, de subirlo con ese nivel de exposición. Que la noticia sea, estamos haciéndolo. Que la noticia no sea ya el tráiler. O sea, lo estamos haciendo. ¿No os parece esto un poco de control de daños? En plan, ¿sabéis la que se ha liado últimamente con la trilogía? Que fue aquello vergonzoso a más no poder. La que se está liando con el Red Dead Online. Que no sé si lo sabéis. Pero la comunidad del Red Dead Redemption 2, el online, por lo visto Rockstar, lo tiene abandonadísimo. Y nos dan respuesta desde hace meses. La peña en diciembre esperaba una actualización que nunca llegó. No dice nada. Y está como la gente muy, muy encendida con eso. Y de repente te dicen esto. Como para decir, ¿sabes? Que es una noticia de puta madre. A ver qué pasa, a ver qué sale. Pero bueno, os voy a poner la noticia de verdad. ¿Vale? Hoy vamos a hacer una investigación. He preparado una investigación. Os lo juro que la he preparado. Tú te metes en el Newswire de Rockstar, ¿de acuerdo? Y aquí lo ponen. Novedades para la comunidad Grand Cefautos. Esto lo sacaron ayer, ¿de acuerdo? Y han hecho un post en el Newswire donde explican qué van a hacer este año. ¿Vale? Este año Rockstar, por lo visto, se va a centrar tanto en el GTA V para Play 5 y Equipos Series X y Series S. Ya sabéis, GTA Expanded and Enhanced. Hasta la puta polla del GTA V. Pero lo van a volver a sacar y le han dado fecha. El 5 de marzo. ¿De acuerdo? 5 de marzo de 2022. Es decir, en un mes sale GTA V para Play 5, Equipos Series X y PC. ¿Con qué novedades? Pues la verdad que no lo sé. Aquí. 5 de marzo. ¿Vale? ¿Qué van a hacer? Resolución de hasta 4K. Hasta 60 frames. Esto yo me he quedado loco. O sea, el juego puede que no vaya a 60. 5. No es el 15, no es el 5. Señores, no sabéis leer, coño. Que pone el 5 aquí, ¿no? 5. Hostia, 15. Perdón. El 5. Es que solo he... ¿Sabes? Solo he marcado el 5 en vez del 1. ¿Me entiendes? He hecho así y he pillado un número nada más. Bueno, sale en un mes. No rayéis. Hostia, tío. Bueno, el 15 de marzo, ¿vale? Ups. Sale el GTA V para Play 5. ¿Qué va a tener? Resolución de hasta 4K. Es decir, 4K nativos, por lo visto no. Hasta 60 frames por segundo. Es decir, 60 frames, pero puede con bajadas. Mejoras en texturas y distancia de dibujado. Opciones de HDR y Ray Tracing. Además de ofrecer los avances técnicos de la última generación de consolas con tiempos de carga más rápido. Audio 3D. Características específicas de cada plataforma como feedback áptico avanzado para Play 5 y mucho más. Vaya. Lo mismo. Lo mismo otra vez. Si tenéis GTA V en PC... Yo qué sé. El Ray Tracing es lo único, ¿no? Que puede llegar a llamar la atención. ¿Verdad? El Ray Tracing yo creo que es lo único que puedes decir. Vale. Aquí hay una mejora sustancial en la iluminación. Se ve algo. Pero tampoco creo que sea como para que te explote la cabeza. Creo que es lo único. Los jugadores de Play 4 y Xbox One que deseen continuar su viaje en la nueva generación. ¿Podrán transferir tanto su progreso? Vale. Puede después la partida guardada pasarla. Ok. Este post está como todo lo que hace Rockstar. En los últimos cinco años va full centrado, a nivel de GTA me refiero, en el online. ¿Vale? Mejoras en GTA V online, GTA V online. Y aquí viene lo interesante. Terminaron esta nota de prensa con estos dos párrafos. Con la longevidad sin precedentes de GTA V. Hasta ellos mismos lo dicen, que no es normal lo del GTA V. Sabemos que muchos de vosotros habéis preguntado sobre una nueva entrega de la serie Grand Cef Auto. Espérate que lo estoy haciendo más grande. Con cada nuevo proyecto en el que nos embarcamos, nuestro objetivo es siempre ir mucho más allá de lo que hemos ofrecido anteriormente. Y nos complace confirmar que el desarrollo activo de la próxima entrega de la serie Grand Cef Auto está en progreso. Esperamos poder compartir más información tan pronto como estemos listos. Por favor, permaneced atentos al Rockstar Newswire para detalles oficiales. En nombre de todo el equipo, os agradecemos a todo vuestro apoyo. Estamos deseando avanzar hacia el futuro con vosotros. Es decir, han confirmado un secreto a voces, ¿no? Porque no creo que nadie pensara que Rockstar no estaba haciendo absolutamente nada. Obviamente está bien saberlo de manera oficial. Que te digan que están haciendo un GTA significa que la fecha está más próxima de lo que nos creemos. ¿Vale? Y os explico por qué. Esto es raro. La verdad. O sea, es raro. Yo, en todo lo que llevo siguiendo a esta gente... Porque ya sabéis que yo soy un puto fanboy de esta peña. A pesar de toda la mierda que han hecho. Por lo menos soy fanboy de la Rockstar de hace 10-15 años. La de ahora, pues no tanto, ¿no? Pero yo soy muy fan. Ya me habéis visto aquí. O sea, el Manhunt. Todos los putos GTA. El Bully me lo he pasado dos veces. Me había pasado dentro de poco el de Warriors. Warriors, hermano, soy un puto fanboy. O sea, no tiene más. Lo que pasa que cuando algo es una puta mierda, lo digo porque es así. La trilogía última, lo último que hicieron con Grove Street Games fue una de las mayores vergüenzas que yo he visto en mi vida en el mundo del videojuego. Teniendo en cuenta el legado que tenían que preservar y lo importante que son esos tres juegos para la industria y para la historia del videojuego. Lo que hicieron con eso fue vergüenza. Y que no hubiese ningún tipo de control de calidad me parece vergonzoso. ¿Vale? Aún así sigo siendo un puto fanboy. A mí me anuncian algo y yo se me ponen los pezones, hermano, ¿sabes? Mirando para arriba. Esto lo ha anunciado Rockstar, ¿vale? Han dicho que sí. Que GTA VI se está haciendo. Y he visto este video que me ha hecho gracia. Que se llama Yo esperando el GTA VI. Ya era hora de que por lo menos confirmaran que lo están haciendo. Ya era hora, ¿sabes? Porque, claro, todo el mundo sabe cuánto dura este video. Qué basto, ¿no, tío? Este tío es un máquina cuántas fotos se ha hecho. La madre que lo parió. Todo el mundo sabía, entre comillas, que están haciendo el GTA VI o el GTA algo. Ya está YouTube plagado de vídeos de peña diciendo y poniendo en el título, no sé por qué, GTA VI, GTA VI, GTA VI, GTA VI. Cuando puede. Yo soy de los que votan porque el próximo GTA no se va a enumerar. Yo creo. No sé por qué. Tengo como, en realidad, me baso en absolutamente nada. Pero como que llevan tiempo sin sacar un GTA que se llame GTA algo, ¿no? Y no sea Grand Theft Auto VI, sino Grand Theft Auto Benalmádena. Yo qué sé. Pero es verdad que a nivel de marketing, con la de años que lleva GTA V y la gente tiene en la cabeza GTA V, GTA V, GTA V, GTA V, 5, 5, 5, 5 y sacas el 6. Parece una tontería, pero creo que a nivel psicológico de mucha peña, yo creo que es como mucho más, vale, la siguiente entrega. En cambio, si lo llamas GTA Perú Vice, a lo mejor alguien se piensa que es un GTA antiguo o algo así. Es mucho, tiene mucho más gancho decir GTA VI o GTA V, 2. Ya veremos lo que hacen. Aquí está esto, ¿no? Un momento, esto está aquí. Vale. Total, esto lo anunció Rockstar. Esta es la queja que hay por parte de la comunidad. Mira, esta es la queja que hay de hace ya bastante tiempo. El GTA nuevo, Rockstar, GTA Trilogy, la edición definitiva, que sacaron una actualización y no han vuelto a sacar nada más cuando el juego sigue bastante tal. Y Red Dead Online, que esto sé que hay mucha peña, que no le importa, pero no sé si lo sabéis, pero hay un hashtag que se llama Save Red Dead Online desde hace meses, porque por lo visto está siendo increíble el pasotismo de Rockstar con el Red Dead Redemption 2, sobre todo porque el online está completamente vacío a nivel de contenido nuevo desde hace un montón de tiempo. Cuando el online de GTA V lo siguen actualizando a tope, pero el de Red Dead lo tienen completamente parado. Y hay como mucha queja al respecto, ¿no? Vale, mirad esto. Mirad esto porque yo me he quedado completamente loco. Se ha filtrado el mapa. Y lo ha filtrado un tío que ya filtró el mapa del Red Dead Redemption 2 y resultó ser real a los años. Es un tío que en 2016 dijo, tengo el mapa. Y ha filtrado el mapa del GTA VI. Parece un poco más pequeño que el del 5. Lo que me mola es que tiene como, sigue siendo muy variado a nivel de escenario, ¿sabes? Sigue teniendo playa, sigue teniendo campo, sigue teniendo ciudad, ¿sabes? Tiene un poco de todo. Y además parece que va a haber como una línea de metro incluso. Cuidado, ¿eh? Porque pueden hacer el metro no solo un método de viaje rápido, sino que esté bien modelado por dentro, que puedas interactuar. O sea, cuidado con eso. Que puede estar muy guapo. ¿Vale? Perdonadme, es que soy gilipollas. Me gusta mucho decir tonterías. Eso por un lado. Luego, es que quiero enseñaros cuál es lo otro que yo quería enseñar, tío. Esto. ¿Cuál va a ser el próximo GTA? Obviamente no se sabe. No se sabe cuál va a ser el nombre. Pero esto yo no sé si ha pasado alguna vez. O si esto puede ser una pista de cómo se va a llamar el próximo GTA. Pero es que en Twitch, aquí, ya hay categoría. Ya existe, lo cual no existía antes, la categoría GTA VI. Esto lo podéis buscar. Esto lo podéis buscar y esto existe ya en Twitch. No sé si Twitch tiene que tener, lógicamente, algún tipo de información para este tipo de cosas. Porque tienen que ir preparando las mierdas estas para que cuando se vaya el juego a streamear o se vaya a hablar de él. Pero no sé si esto ha pasado, tío. Esto existe, esto es verdad. Estoy ahora mismo en Twitch. Vaya, aquí veis a toda la peña en directo y tal. Existe la categoría ya Grand Theft Auto VI. No sé si esto puede ser un indicativo o si Twitch la puede cagar con estas cosas y luego cambiarlo. Que puede ser. Pero me llamó la atención que ya estuviera, la verdad. Lo mismo estaba hace tiempo y no lo sé. Pero eso está por ahí. ¿Cuándo va a salir esto? Yo tengo mis dudas de que tarde mucho. Yo tengo la esperanza de que no falta tanto tiempo. Yo tengo esa esperanza. Y ahora os explico por qué. Pero hablando también de la polémica que hay con la trilogía de GTA, el Red Dead Online y tal. ¿Vosotros visteis esto? Esto es increíble. Se os van a caer los huevos, ¿eh? Atención. Un tío le escribe al soporte de Rockstar. Oye, ¿habéis terminado con los parches de la trilogía de GTA? ¿Vais a hacer algún tipo de comunicación o qué coño pasa? Y le pone un tío. No, no, no. Mira. No te contestan. Mira esto. Hola, soporte de Rockstar. Tengo problemas para comprar tarjetas tiburón del GTA V Online. Las tarjetas por las que es dinero real para meter dinero en el juego. No puedo comprar nada. Y le responde el soporte. Te podemos ayudar con esto inmediatamente. Por favor, crea aquí un ticket. Esto es verdad, ¿eh? Estoy en Twitter. Esto no es fake ni nada. Esto es la cuenta de Rockstar Support. Es todo real. Esto está aquí. Es que me da miedo bajar en Twitter. Tengo como un trauma. Me creo que va a ver un pene, ¿no? Es un bot. Ya. Ya sé que es un bot. Pero me refiero. Es cómico, tío, esto. ¿Sabes? Es como gracioso ver esto hoy día. Porque, coño, aparte de ser un bot en Rockstar Support, tiene que haber alguien atendiendo a las consultas de la gente. Tiene que haber alguien llevando esta cuenta de Twitter. Y como no contestan a esas cosas, pero para otros tienen un puto bot automático. ¿Sabes lo que te digo? Responden, obviamente, lo que quieren responder. Es que es la polla, la verdad. Y un momento que os voy a poner lo otro que tengo por aquí. Perdonadme, que tengo aquí un lío de links, hermano. Increíble. Vale. ¿Cuándo va a salir esto? ¿O cuándo se supone que va a salir? Lo mismo me decís que estoy fumado. En dos años. Se habla de que en dos años. Se habla de que el próximo GTA saldría en 2024. Y sé que mucha gente va a decir, está fumado, no sé qué. Pero hay un argumento detrás de esto, que puede no serlo. Siempre digo que podría salir. Simplemente estoy como barajando las opciones que hay, teniendo en cuenta la información. ¿Vale? Y os explico por qué. Hace no sé cuántos meses, hubo una reunión de accionistas en Take Two. Este es el argumento. Hubo una reunión de accionistas hace unos meses. ¿Vale? Se reunieron todos los accionistas de Take Two y dijeron que en 2024 la compañía va a crecer un 14%. Y va a haber un beneficio de unos 9, 10 billones de dólares. La pista es... Esto pasó también con el 5 hace años. Este crecimiento tan gordo de la compañía, sobre todo a nivel de dinero, puede indicar que haya un lanzamiento muy grande en ese año. Y ese lanzamiento grande tiene que ser un GTA nuevo. Ese crecimiento es poquísimo, escúchame. Que entiendo que tú eres el dueño de Zara. ¿Tú sabes lo que es que Take Two, una compañía multibillonaria, crezca un 14% tío? ¿Qué te crees que está creciendo un 14%? La panadería de abajo de tu casa. Esto es una puta barbaridad. Esto es una puta barbaridad. Esto no lo puede crecer con una expansión del GTA Online. Es que no me lo puedo creer. Bueno, cuidado porque el GTA Online da mucha pasta. Pero por lo visto, esto pasó con el 5. Take Two en 2012. Algo pasó con el GTA V parecido con esto. Que Take Two dijo que iba a haber un crecimiento. Lo dijeron en 2011. Y al final GTA V salió en 2013. Que era más o menos cuando dijeron que iba a pasar. Entonces, de esto es de lo que se está hablando. De que en la reunión que tuviesen de accionistas de esta gente, en 2024 va a haber un crecimiento como exponencial de la empresa, a nivel de pasta y a nivel de tal. Entonces, se supone, os dice la gente, que 2024 puede ser una fecha. A mí me parece temprano, pero también os digo. ¿Vosotros creéis de verdad que GTA V se está empezando, GTA VI, perdón, se está empezando a desarrollar ahora? Yo creo que esto llevan haciéndolo años. Yo creo que llevan años con esto. No me puedo creer de verdad que Rockstar haya empezado ahora a hacer el GTA VI. No me lo puedo creer. Este juego tiene que llevar escrito 4 o 5 años. Escrito me refiero. Con lo que viene a ser el argumento, la historia, los personajes. Tiene que llevar escrito a lo mejor 4 o 5 años. Y desarrollándose, pues lo mismo. Yo creo que llevarán 3 o 4 años haciéndolo, ¿no? A lo mejor, tío. ¿Cuándo salió el Red Dead 2? En 2018, ¿no? Tienen muchos estudios Rockstar. O sea, hay muchos, ¿no? Rockstar North, San Diego y sus muertos. Entonces, supongo que paralelamente estarán ya empezando, ¿no? Hay varias cosas que me hacen mucha ilusión. Lógicamente, yo, ya sabéis, con lo fanboy que soy, las ganas que tengo de esto, ¿no? Lo que me mola del mensaje que han dado es este espíritu que siempre ha tenido Rockstar de siempre queremos dar un paso más. Por eso no hemos dicho nada, a lo mejor, ni está... Porque, en fin, que son 10 años y muchísimo tiempo, ¿no? Aunque los ciclos de desarrollo han aumentado mucho. Pero lo han dicho, han dicho, nosotros siempre queremos marcar nuevos estándares. Con Red Dead 2 lo hicieron. Con este GTA parece que quieren hacer lo mismo. Y, de hecho, lo han dicho. Queremos llegar más allá. A nivel, supongo, de inteligencia artificial, física, a nivel técnico, sobre todo, y gráfico. Siempre quieren pegar un salto. Y, a nivel de diseño, también quieren marcar una diferencia, ¿no? Entonces, lo mismo. Podemos esperarnos algo bastante gordo de aquí. Yo espero que sí, la verdad. Esto es lo que hay. Esto es lo que se ha dicho. Y esta es la otra noticia, pero en español. ¿Vale? No sale ninguna... Joder, la de publi que tiene esto. La madre que me parió, tú. GTA 6. Take 2 da pistas sobre un posible lanzamiento antes de 2024 en la vida. La empresa neoyorquina espera un crecimiento del 14% para el año fiscal 2024. Lo que se traduce en unos ingresos de 9 billones de dólares. Según apunta el medio especializado Axios, estos analistas aseguran que solo hay un puñado de títulos capaces de darle a la dirección la confianza para publicar unas previsiones tan sólidas. Creemos que está previsto el lanzamiento de por lo menos una IP de Rockstar durante el año fiscal 2024. ¿Vale? Sí. Básicamente la gente se está basando en las previsiones financieras de esta peña. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ahí ya, sinceramente, ni puta idea. ¿Vale? ¿Qué fecha diríais vosotros, entonces? Si creéis que 2024 es muy temprano, ¿cuándo diríais? ¿Qué año diríais? Vale, aquí me cuadra muchísimo más que salga este año. ¿2026, por ejemplo? ¿2025, 2024? ¿2024, 2025? Es que, tío, con el Red Dead 2 no anunciaron algo parecido y a los dos días o tres días salió un tráiler y se anunció para los dos años siguientes. ¿No fue en 2016 el primer tráiler de Red Dead Redemption 2 y salió en 2018? ¿Puede ser? Es que yo me acuerdo que reaccioné en directo, tío. En YouTube. Cuando yo hacía directos en YouTube... Creo que el primer tráiler fue en 2016. Aquí está. 20 de octubre de 2016. Míralo. Me cago en la puta que quedan cinco minutos. Y aquí estoy yo reaccionando al puto tráiler, tío. Como un fanboy. Mira esto. Esto pasó hace cinco años ya. Voy a hacerme más chico y vamos a verlo, ¿vale? ¿Y se oirá también? Un momento, un momento. Calladme. Todo nervioso, tío. Y yo, mira Twitter. Todo raro, ¿sabes? Con las tendencias aquí a la izquierda. Todo guapo, tío. El OBS también feísimo. Esto fue hace cinco años. Está aquí el tráiler, señores. Está aquí. Le voy a dar, le voy a dar. Aquí está. Lo pusieron en Twitter. Un fanboy, ¿eh? Un puto fanboy, tío. Rockstar, tío. Os amo. ¡Un puto fanboy, tío! No, yo flipando. No pauso, no pauso. Esto… Quiero escuchar la voz de John Marston. Quiero escucharla. Qué bonita es la ilusión por los videojuegos, ¿a que sí, tío? La puta madre, chaval. ¿Sabéis lo peor? Que sacan tráiler de GTA VI y voy a reaccionar igual. O sea, voy a tener la misma ilusión y la misma cara de niño de 12 años, ¿sabes? Pero esto es bonito, tío. ¿No estáis viendo eso bien? Lo anunciaron para el año siguiente. El primer tráiler fue en 2016. Esto se retrasó. Y lo anunciaron para 2017. Es decir, un año. ¿Vale? ¿Cuánta gente te veía ahí? No sé si se puede ver en algún momento cuando… A ver. Pero no sé cuánta gente, la verdad. 500 personas había en YouTube. Mira. Para verlo todo limpito. Yo estaba haciendo el directo en YouTube cuando el canal se llamaba. Es que el canal se ha llamado Guillén Marica, el Tito Juan y luego yo Juan. Y había 500 personas aquí en YouTube y esto era un día ni tan mal. Escúchame una cosa. Esto era un día potente. ¿Sabes lo que te digo? A mí me veían 60, 70 personas por ahí, ¿sabes? Esto fue un día potente porque era el puto tráiler del Red Dead 2 y iba a reaccionar en directo. Había hype y esto para mí era increíble. Un montonazo de gente, ¿sabes? En ese tiempo. Pues eso, sacaron el primer tráiler y lo anunciaron para el año siguiente. ¿Me estoy fumando un porro si yo creo que cuando Rockstar ha puesto esto y ha dicho que están haciendo el GTA van a sacar el tráiler en no mucho tiempo? ¿Me estoy fumando un porro si yo creo que pueden enseñar el primer tráiler de GTA 6 o GTA como se llame este año? En plan, en dos meses. A finales de año. Es que Rockstar no es de esas. De sacar tráileres a finales de año en campaña de Navidad. Rockstar hace lo que le sale de la polla y cuando quiere. En el E3. Rockstar lleva sin ir al E3, señores. Y ahora menos que el E3 ha perdido una importancia y una fuerza que te cagas. Rockstar no va al E3. Lleva sin ir a lo mejor 12 años o 13 años. Rockstar no vale 3. A Rockstar no le hace falta, tío. O sea, vosotros sois conscientes de los números. O sea, sois conscientes del hype que genera esta gente, tío. Creo que es la compañía que más hype genera con lanzamientos nuevos. No hay nadie, no hay ninguna puta compañía que ponga un tuit diciendo estamos haciendo un juego y el tuit tenga medio millón de me gusta. Medio millón de me gusta. Un puto tuit que es básicamente diciendo estamos haciendo un GTA, vale, relajarse. Medio millón. Ubisoft, mis cojones. Nadie, 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 nadie tiene el impacto que tiene Rockstar en redes sociales a este nivel. Nadie. Yo creo que ninguna compañía. ¿Cuál es la que está detrás? Bethesda, Bethesda no, tío. O sea, Bethesda mañana saca un tráiler de The Elder Scrolls 6 y me creo estos números. Un tráiler, no un tuit diciendo estamos haciendo The Elder Scrolls, no os rayéis. Medio millón de me gusta un tuit. Es que de verdad es una puta fumada, es una barbaridad. A esta gente no le hace falta y al E3 no lo necesitan y no lo necesitan de hace muchísimos años. Les suda la polla. Les suda la polla al E3 y les suda la polla a todos. Esta gente por un tuit. Pone un tuit y ya genera lo que genera, ¿vale? Es que tú mírame la cara, tío. Es que he vuelto a ver el tráiler y he vuelto a sentir la ilusión cinco años después, ¿sabes? Esto es over. Claro, claro. Rockstar está en ese nivel en el que el E3 necesita a Rockstar. No Rockstar al E3. El E3 ganaría mucha importancia si Rockstar pone un tuit y dicen vamos a ir al E3 este año y vamos a enseñar tráiler de GTA VI. Todo el mundo a verlo. Pero no al revés. ¿Hay alguien aquí de aquí, tío, que estuvo en este chat? Señoras polla, ¿eh? Como que sea alguien. Todo el mundo va a decir yo y va a ser mentira, ¿no? Pero molaría. Mira, Saturn, Nesmao, Game Gamer Girl, Kruatanam. Kruatanam me suena un montón. Kruatanam era old schooler. Ardana Dana, Anthony, no sé qué. No te flipes que solo es cinemática y al final fue así, in-game. Por eso te podía fiar de esta gente, ¿sabes? Ya está, me lo han vendido. Yo estaba flipándolo, tío. Yo estaba flipándolo, tío, de verdad. Me pongo como un niño chico con estas cosas, te lo juro. Me pongo como un puto niño chico. Ya os digo, es una noticia guay, es una noticia que obviamente hace ilusión el saber de forma oficial que están haciendo algo y que no están parados porque la impresión general que daba esta gente después de tantísimos años sin una nueva noticia de un GTA es que no estaban haciendo nada. Lógicamente lo están haciendo. Problema, el cofundador. ¿Podemos ver otro tráiler? ¿Qué otro tráiler queréis ver? ¿María Rodríguez era más así? No creo, ¿no? ¿María Rodríguez era la que el Marco decía que daba culo, ¿os acordáis? Esa era María Rodríguez también. O le sigue por aquí María Rodríguez, de vez en cuando habla y tal. Era una chavala de... del canal que ponía siempre que... O sea, hacía como comentario... No sé si lo entendéis, vaya. Un poco subidos de tono, la verdad. La que te da culo, eso decía el Marco, tío. Piesa lleva aquí y habla por aquí, de vez en cuando. Yo la veo muchas veces hablando por aquí, o sea, sigue viéndome y eso. Llevo un montonazo de tiempo por aquí. Grande, Carlos Flama por los 1000 bits, Andrés, Fabricio Pedroso, Grande, Loria Risa también por el Prime, Cross Gamer Show, Álvaro Dos Mag, Iván, Espe, enorme, muchas gracias Espe por los 27. Holger, Sumich Sik, Víctor, Isaac Dugo, ¿qué otro tráiler queréis ver? ¿De qué? No lo entiendo. Mira, tráiler de GTA V. El primero que salió hace 10 años. ¿Por qué me mudé aquí? Creo que fue el weather. O el... No, no, esa cosa, esa magia. ¿Ves lo ves en el filme? 10 años. Quiero retirar de lo que estaba haciendo, ¿sabes? De esa línea de trabajo. Ser un buen hombre por una vez, un hermano familia. Así, yo también hice un gran casa. volví aquí, empecé a levantarme. Pensaba y me gustaría ser padre como todos otros padres. Mi chicas fueron como las chicas en la televisión. Estaban jugando y sentarse en la luz. Pero, ya sabes, así es. Soy consciente de la que se va a liar cuando esta gente saca un tráiler O sea, es que lo que genera esta peña no lo genera nadie El día en el que esta gente suba a Twitter un tráiler de GTA 6 La que se va a liar va a ser exagerada, va a explotar internet Ya no solo por lo que es la franquicia en sí y lo que significaba mucha gente, sino por la de años que llevan sin sacar un Grand Theft Auto. Son 10 años Nunca han tardado tantísimo en sacar un GTA por diversos motivos. La compañía ha cambiado mucho El cofundador se ha pirado El Leslie Benson se piró también ¿Cómo se llamaba el otro tío? El que le hizo una entrevista al Killaz. Bueno, hay un montón de peña que ya no está ¿Os dais cuenta del cambio gráfico? ¿Os dais cuenta de cómo aquí se ve? Bueno, me acuerdo que la gente pausaba el tráiler y veían esta escena de este tío clavando el cartel y la gente decía en YouTube Te vas a poder comprar la casa que tú quieras por el barrio Veías al tío este echando al otro de la discoteca y la gente también diciendo que se podría entrar en discotecas y bailar como en la expansión del GTA IV. La gente se ha montado unas fumadas que no vea y cuando salga el tráiler de GTA VI va a pasar exactamente lo mismo. Va a haber gente Jamie King ese. Va a haber gente que va a ir pausando el tráiler en cada puto frame y analizando todo qué tipo de moto es. Es que tiene esa comunidad. Esta gente tiene esa comunidad de gente que está completamente apasionada, ¿sabes? De ver un tráiler, ir pausándolo, ¿vale? A ver aquí qué hay, esto qué es. Vale, cuidado, este tío parece que puedes interactuar con él. O sea, imaginaos, ¿sabes? Por eso se espera tanto de esta peña. Y yo voy a ser uno de esos. Seguro. Voy a ser uno de esos. ¿Cuál es el otro tráiler que querías que pusieras? ¿Y el del Retro Redemption 2? ¿El segundo tráiler? ¿Os acordáis cuando hacían que lo hicieron con el 2 también, no? Lo de los tráilers con una narradora explicando lo que se podía hacer en el juego. Eso era la polla. ¿Os acordáis? El videogameplay oficial era, ¿no? Peggy 18 A finales del siglo XIX, América estaba evolucionando para convertirse en el país más poderoso del mundo. Llegaron nuevos inmigrantes. Puestos de avanzada dieron paso a ciudades. Y la civilización se extendió rápidamente por la enorme y salvaje. Y esto lo llevan haciendo, te imaginas, más y para el 6. Literalmente, no sé, me caigo de la silla o algo. Esto lo llevan haciendo desde el 1. Esto lo hacían hace... Tráiler oficial español... No, 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 no. Tráiler... Esto. Hace 11 años. No, hace 12 años. A principios del siglo XX, el viejo y salvaje oeste agoniza. Aplastado por las invasoras regulaciones del gobierno y por las nuevas tecnologías. ¿Qué es esto con estas cosas? ¡Hola! Rockstar Games se ha propuesto capturar la esencia del oeste en su primer juego de mundo abierto ambientado en un entorno rural. Red Dead Redemption. El juego trata de transmitir una sensación única de jugabilidad orgánica y de exploración. Con una poderosa narrativa y un enorme elenco de personajes. ¿Y va a 12 FPS el tráiler? Una de las metas al desarrollar el juego fue crear una mezcla perfecta de acción y descubrimiento donde las cosas pueden suceder de forma inesperada en cualquier momento. Mira, 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 un PowerPoint, ¿eh? Los artistas y diseñadores tuvieron que construir un entorno que fuese orgánico, creíble y... Esto era impresionante, de verdad. Cuando llegaba el día que subían este tráiler y tú lo veías, esto en su día era la puta polla, la verdad. Sobre todo a nivel gráfico siempre han hecho cosas así. Y entonces dicen que con el 6 quieren hacer lo mismo, pegar ese salto a nivel técnico, ¿no? A ver, vamos a estar siguiéndolo, ¿vale? Voy a quitar la foto de la polla. Vamos a estar siguiéndolo, lógicamente. Vamos a ver todo lo que digan, todo lo que saquen. Porque ya sabéis que yo, a pesar de todo lo que han hecho hace poco y... La... La aparente... El aparente cambio que está habiendo en la compañía a nivel de comunicación, a nivel de... De hacer las cosas bien... A pesar de todo eso, yo sigo siendo un puto fanboy. Sigo pasándome aquí todos sus putos juegos y me siguen cantando. Así que en cuanto sepamos más cosas, pues las iremos comentando, ¿vale? Tío, ¿os parece bien que veamos un vídeo que ha subido Killaz de 4 minutos que habla un poco de... ¿Qué debería ser GTA 6 para él? Que es un vídeo que está muy guay. Lo que pasa es que no le he pedido permiso, tío. Os pongo el enlace y tal, ¿no? No creo que le importe. Si a mí él muchas veces me ha pasado... La entrevista que le hizo al cofundador de Rockstar me la pasó a mí por si la quería ver en directo. Entiendo que no le va a importar. Yo os paso el enlace, ¿vale? ¿Vale? Killaz Spain, se llama el chaval, ¿vale? Y ha subido un vídeo de 4 minutos. El chaval no vea cómo edita, la verdad. Este es el vídeo, ¿vale? Os paso el enlace. Que se llama el vídeo. Han anunciado GTA 6. Muy buenos a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Grand Theft Auto en el que estamos de enhorabuena. Hoy es un día especial porque Rockstar acaba de confirmar la siguiente entrega de la saga. GTA 6. Nos ha dado pocos detalles, pero suficientes para incrementar nuestro hype al máximo. Vamos a ver todo lo que han dicho y analizarlo, así como ver qué otros nombres podría tener, cómo podría ser y cuándo debemos esperar nueva información. Pero antes de que comience el vídeo me gustaría pediros que no os olvidéis de darle a like si os gusta. Sin nada más que añadir, comenzamos. Ha sido hace pocas horas cuando una publicación en el Rockstar Newswire aparecía para dar nueva información sobre la próxima versión de GTA 5 para consolas de nueva generación. Información interesante, pero que ha quedado completamente opacada por lo que decían en la última sección de la noticia. Los últimos párrafos estaban dedicados al qué será lo próximo que debemos esperar. Y ahí, para nuestra sorpresa, se muestra lo siguiente. Primero nos dicen que después de tantos años con GTA 5, saben que muchos de nosotros queremos saber algo sobre lo que viene después. Sobre la próxima entrega de la saga Grand Theft Auto. Y que están agradecidos de poder anunciar que el próximo juego está avanzado en el desarrollo. Y que estemos pendientes al Rockstar Newswire donde publicará más información en cuanto sea posible. Este mensaje no solo confirma el próximo juego, sino que aporta muchos más detalles. En primer lugar... ¿Has metido un mod de Aroji? Habla de que siempre desean que sus juegos tengan un salto enorme. Y que supere de manera significativa lo que habían hecho anteriormente. Esto no solo abre la puerta a que GTA 6 sea mucho mejor que GTA 5 en todos los sentidos. Sino a que también sea un salto muy grande incluso en comparación con Red Dead Redemption 2. Y esto serían palabras mayores. Imaginad todo lo que podrían mejorar en este salto. Desde el tamaño del mapa, la profundidad de la historia, la capacidad gráfica, las físicas de destrucción, de vegetación, los interiores accesibles, las actividades que realizar, la vida del mundo, los animales, el manejo de vehículos... Podemos pensar en tantas cosas y desde luego que habrán tenido tiempo de estar en todo. Si la Rockstar del próximo GTA es como la de Red Dead Redemption 2, estamos ante un momento único que marcará un antes y un después en los videojuegos como ya hicieron GTA 5 y Red Dead Redemption 2 en la pasada década. Debemos pensar... Sabes lo malo que hay un... O sea, el simple hecho que una persona no hace un juego, pero una persona puede influenciar muchísimo en el desarrollo. Muchísimo, muchísimo. Sobre todo el puto fundador de la compañía que se ha ido. Entonces, si Dan Hauser, que estaba para el Red Dead Redemption 2, pero no va a estar para el GTA 6, no está ahí metiendo mano y dirigiendo un poco y dando ideas. Y él fue el que escribió Red Dead Redemption 1, el que escribió Bully, el que escribió... O sea, ese tío ya no está. Se piró por no sé qué motivos, la verdad. Entiendo que por... Estaba viendo cómo estaban funcionando las cosas por dentro y dijo, mira, yo me piro antes de nada y a tomar por culo. Entonces... Pero bueno, también puede dar lugar a nuevas ideas, ¿verdad? ¿No? Esto puede dar lugar a que entre gente nueva, gente con... Coño, que no lleve 20 años trabajando en la industria, gente que no esté a lo mejor tan quemada mentalmente, que tenga ideas, que tenga ganas, que tenga... ¿sabes? Que haya seguido la trayectoria de Rockstar todos estos años, que sepa el nivel de sátira de los juegos y el nivel de crítica social. Ibai, por ejemplo, de Grefg. Alguien que tenga pasta, que tenga influencia, que entre y que diga, esto se hace así, así. Ampeter, yo qué sé, alguien importante para la industria. Pero también en el nombre, ya que no mencionan ninguno... Carola. ...lo lo llaman en la próxima entrega de la saga, lo que nos da un amplio abanico de posibilidades... ¡Gente con cojones! ...la más sencilla y fácil de todas, Grand Theft Auto 6, pero también un nombre que hiciera referencia al pasado. GTA San Andreas 2 o Vice City 2, como ya hicieron con Red Dead Redemption y Red Dead Redemption 2. Pero también podemos pensar en nombres nuevos. GTA Las Venturas, GTA Las Floridas, GTA Vice, GTA Vennalmádena... ...hay opciones infinitas... ...GTA Torremolino... ...GTA La Línea de la Concepción... ...me gustaría que los comentarios pusierais el nombre que vosotros penséis que va a ser elegido. Cuando se anuncie finalmente el nombre oficial, podemos volver a estos comentarios y ver quién acertó. En tercer lugar, la última parte del párrafo es bastante... No pueden hacer GTA Andorra porque sería una mierda de juego. El mapa enano, no hay NPCs por la calle, están todos metidos en las casas... Ese sitio es una mierda para hacer un GTA. No hay crimen tampoco porque todo el mundo es súper... ¿Sabes? No puede hacer un GTA en Andorra, tío. Ahí nadie se pega, ¿sabes? Ahí sacas un cuchillo, en una cocina sacan un cuchillo y ya está todo el mundo... ¡Ay! No se puede hacer un GTA en Andorra. ...pronto como estén preparados y a su vez que estemos atentos. Esto deja margen de tiempo para que ocurra el próximo anuncio, pero apunta bastante a que ocurrirá en los próximos meses. No solo porque nos animan a estar pendientes al Newswire, cosa que no tendría mucho sentido si no van a sacar nada nuevo hasta 2023, sino porque las ocasiones anteriores que pusieron mensajes similares no tardaron más que algunos meses, a veces semanas, en publicar la siguiente noticia. Es que, si han puesto ese tuit, puede llegar a significar, imagínate que en dos semanas, sin avisar, que es como suele hacer esta gente las cosas, porque esta gente no avisa. Esta gente no da ningún tipo de pista ni nada. Un día te levantas y de repente hay un puto tráiler de un juego. Lo que pasa es que llevamos, pues desde 2018, llevamos pues eso, cinco años, ¿no? Van a ser cuatro o cinco años sin eso, sin ninguna novedad, ¿vale? Que en realidad cuatro años no es mucho tiempo, ¿vale? O sea, es que también tener en cuenta... O sea, ya te digo, se habla mucho de esta gente y de que tienen la saga GTA abandonada porque se han centrado en el 5 y tal, pero tío... No tenemos en cuenta muchas veces que lo último que hicieron hace cuatro años fue esto, ¿eh? O sea, no es que lleven para dos, diez años. Es que lo último que hicieron fue una obra maestra hace cuatro años, 2018. Obviamente... O sea, es que, ¿sabes? Estamos hablando de esta gente. Esto fue lo último de esta gente, ¿vale? No el GTA V, que mucha gente también lo piensa y se cree que el GTA V fue el último juego. Una polla. El último juego fue este. Lo que pasa es que mucha de la comunidad de GTA no juega a Red Dead. Red Dead es otra cosa. Es una cosa mucho más lenta, mucho más profunda, mucho más narrativa, tío. Tiene mucho más peso. El de Rockstar, tío. Pasa a silenciarme. Espérate, mientras recojo el paquete... Uy, señor, espera un segundillo. Fuck. Ya. Os pongo esto mientras, ¿vale? Vale. Esto fue lo último, ¿de acuerdo? Vamos a seguir viendo el vídeo de aquí, la vez que dice que le queda, nada, un minuto de vídeo. Por lo que podríamos pensar que antes de mitad de año deberíamos haber recibido otro anuncio por parte de Rockstar. Hoy es un día para celebrar, un día que esperábamos desde hacía muchos años. Han pasado ya 11 años desde el anuncio de GTA V en 2011 y nos aproximamos a 9 desde su lanzamiento en 2013. Ya tocaba, parecía que nunca iba a ocurrir, pero ha ocurrido. Rockstar lo ha confirmado y ahora solo queda esperar e ilusionarnos imaginando cómo podrá ser la próxima entrega de la saga, sabiendo que su lanzamiento ahora es más real que nunca. Para potenciar estos sentimientos, os animo a ver este otro vídeo en el que hablo de qué cosas nos gustaría ver en GTA VI en base a mensajes que me habíais... Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. La gente está con el hype por las nubes, ya está todo el mundo empezando a especular, a sacar vídeos y tal. Vais a ver vídeos de todo tipo, de verdad, ¿eh? Sobre todo, es que me lo voy a buscar, ¿vale? En plan, GTA VI, gameplay. Es que ya tiene que haber algún hijo de la gran puta que tiene 13 años y granos en el pito diciendo que ya hay gameplay de GTA VI. A ver que yo lo vea. Es que a este no se lo ha currado mucho. Pero, tío, yo no quiero un GTA protagonizado por Mostopapi, la verdad. Este no se lo ha currado mucho porque esto se nota que es el puto GTA V, o sea, no se puede ser más... A ver, ¿habrá algún vídeo todo descarado? Tiene que haber alguno, tío. Tiene que haber alguno. Tiene que haber GTA VI gameplay y que sea, yo que sé, un juego de Bob Esponja o algo, tío. Tío, no lo hay, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que no haya ningún vídeo lo típico de GTA VI gameplay y sea, yo que sé, y el protagonista sea Ricky Ed y andando por Benalmaden o algo. ¿Sabes? Lo tengo que subir yo. Lo tengo que subir yo, tío. GTA VI gameplay y tráiler. Lo típico, ¿eh? Esto es qué mierda, ¿eh, tío? El próximo GTA es en Almería por algún motivo, ¿sabes? Esto es el 4, ¿no? Esas físicas del coche y ese sonido del 4. Esto es el GTA IV 100%. Esto es el GTA IV hipermodeado, ¿no? Andorra en verano. Ah, que es el 6 de verdad. Chavales, chavales, el GTA VI, chavales. Chavales, es real. Chavales, lo protagoniza Pedro Sánchez. Chavales, 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 chavales. Es en Brasil El próximo GTA Es en Brasil ¿Lo van a hacer en el Amazon al final? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo será la cara del chaval que ha subido esto? Es que me gustaría conocerle, te lo juro, ¿eh? Tú me dices, Illo, dime a alguien de internet Con el que te gustaría sentarte a tomarte Yo que sé, una cervecilla Este tío La persona que subió este vídeo Y con toda su puta polla Puso en el título GTA VI trailer gameplay Y se quedó tan ancho, tío ¿Cuál será su cara? ¿Cómo hablará? ¿Cómo interactúa con la gente, tío? Es que me imagino, te lo juro A un tío Que le suda la polla a los videojuegos Le suda la polla a internet Solo ha subido este vídeo Está hiperpetado Está todo el día metido en el gimnasio Y yo que sé Se pone a invertir en cripto, ¿sabes? Lo subió para por culo Nada más Lo subió para joder Habrá algo A ver Tío, Danny Repp ¿Cómo estará ahora mismo? Yo creo que está enmayado todavía De la pedazo de paja que se hizo ayer Todavía no se ha levantado O sea, lleva inconsciente a lo mejor 18 horas En la cama tirado Claro, a lo mejor vive solo Y nadie de su familia se ha enterado Pero a lo mejor lleva 18 horas En una cama Eh... Míralo, ha hecho un vídeo Amigos Este no sabe ya ni lo que hace ¿Sabes? Este está, tío Ha anunciado esto Y está el puto Danny Rea así Se viene Se está frotando las manos, tío Amigos Amigos Rockstar Acabo de publicar un... ¡Grande Walla! Con las 13 de regalo Diciendo que... Bueno Enorme, muchas gracias Walla, tío GTA 6 No lo han dicho así Pero se intuye Se intuye Realmente Nah No me lo estoy... ¿Esa es la casa de su abuela o es su casa? Es casa como muy de abuela Creyendo, amigos No me lo estoy creyendo, la verdad No me lo estoy creyendo Esto es un día histórico Por fin No anuncian la Remasteriza Remasteriza Remasterización Del GTA 3 Por quinta vez Menos mal Menos mal, amigos Menos mal que... Claro, es que este chaval Te lo juro Yo a Dani Rey no lo conozco, ¿no? En plan, personalmente Nunca he hablado con él Pero yo no me puedo creer De verdad que no me lo puedo creer Que este chaval Se levante todos los días Con ganas de jugar La Carrera Número 652.000 De GTA 5 Online Con Tirabuzones Turbos Y camionetas de helados No me lo puedo creer Que este tío se levante Y diga ¡Cómo me apetece Echarme Otra carrera! ¿Cuántas horas llevo al GTA 5? 6.500 Venga, otra más No me lo puedo creer Tiene que estar hasta los huevos Como cuando saquen GTA 6 Este tío va a ser el rey de YouTube El rey El rey de YouTube Hermano A día de hoy ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántísimos putos años? ¿Te metes en su canal? Es que ha subido la última carrera Hace dos putas horas Bueno, amigos Esto es de hoy Parkour Con el Jester Es un parkour De los que me gustan Según Franelo Es un parkour De los que me gustan Entonces Vamos allá, amigos Vamos a darle callita de la buena Esto es de hoy Y vamos a ganar Estamos en 2022 Lleva casi 10 putos años Un día tras otro Un día tras otro Jugando carrera del GTA 5 Eso lo hace un NPC No un ser humano Eso es de ser NPC O sea, de tener la cabeza Tan mentalizada Y tan mecanizada De decir Me levanto Me echo mi carrera Y a tomar por culo No puede ser Algún día Tiene que levantar Y tiene que decir Hermanos, tío Está la polla GTA 5 Ya no puedo Va, por favor Que alguien me saque De este bucle A ver, un momento Tío Le gusta ¿Qué pasa? A ver, ¿cuál fue la primera carrera Que subió? ¿Eso se podrá ver de alguna forma? ¿Te imaginas que es Dani Reb esto Y me tira el esto? Me denuncia, tío Eh... ¿Cuál será la primera carrera Que subió? Dani Reb Primera carrera GTA 5 Buah, sería to chico, ¿no? Reacciona a su primera carrera ¡Puedo! ¿Cómo se llama la carrera De motos En GTA 5 Online? Ah, pero es sin cámara Fuck Hola, gente ¿Qué tal estáis? Pero qué bien Yo soy Dani Reb Y aquí estamos en una carrera De GTA 5 Online Por fin Que me va Y bueno Me quedan 7 segundos Para elegir una moto Y me voy a elegir rápido Que va a ser esta Vale Eh... Me he dado cuenta Que había un montón de motos Pero bueno Antes de hablaros de nada Deciros que no tengo ni idea De cómo va esto O sea, soy hasta una mujer No preguntéis cómo Y bueno Esto es para aumentar la apuesta No, no Yo no apuesto nada Soy hasta una mujer O sea, voy a subir Esa partida Tú fíjate lo grave Que es esto Principalmente Porque es que Soy hasta una mujer Y el intento jugar otra Y el online no me va O sea, me ha ido de potra Me he empezado a pasar las misiones Y yo qué sé Me está yendo perfectamente Así que bueno Aquí he echado una carrera Tenía ganas de subir una Y vamos allá Como veis soy una mujer No preguntéis por qué O sea, el destino de la vida Y vamos allá Madre mía Que salgo el primero y todo Oh, qué carraco Qué carraco, niños Qué carraco, mire Mira Hay un montón de gente Fíjate lo que le ha Cambiado la voz Claro, es que ha crecido Este chaval Empezaría su bicarrera Con 14 años, ¿sabes? El chaval tendrá ya 27 Es que me cago en la puta madre, tío Es que es una puta locura Pero cuál fue la primera carrera Que subió con cámara Eso me interesa a mí Mira aquí Muy buenas chicos Aquí estamos En un nuevo vídeo De GTA V Online Y aquí estamos En una nueva carrera Pero esta vez Es con suscriptores Y bueno Pues vamos a jugar Una carrera de moto Como estáis viendo Aquí ahora mismo Que me da el juego elegir Literalmente Mi primo O sea Tiene cara de ser El primo de alguien Aquí ¿Sabes? Tiene cara de ser El primo chico de alguien O sea Tiene el rol De ser el primo Es que tiene toda la cara De Y yo este es mi primo Dani Hola, me gusta el GTA ¿Sabes? Y las motos obviamente Así que bueno Pues me voy a pillar No, no, no Quiero la Batty Esta, la Batty La Batty En color Sprung Sprung, Sprung Aquí el Sprung Me encanta el Sprung ¿Cuántas veces habrá oído El sonidito de los menús? ¿Cuántas carreras habrá echado? Hostia, tío Todo el mundo habla de Willy Rey La constancia Tanto año Dani Rey, hermano Todo el mundo obvia a Dani Rep Desde hace ya bastantes años Como que Dani Rep Como que no está en boca de todo No sigue teniendo su Medio millón de visitas Por carrera del GTA V Lo cual es una puta fumada Pero hermano Que este chaval sigue, eh Que no ha parado, tío Que subía seis vídeos Al día de GTA V, tío Con esa pintura en la moto Y la verdad es que me la vi En saco los de los primeros Es que cuando salga GTA VI Yo creo que Rockstar España Le va a tener que mandar un mensaje En plan Para Para un momento Descansa Para un segundillo, por favor Hay más gente que quiere subir vídeos Para Es que en la feed De las suscripciones Solo sales tú Para ya Mira su Twitter De cara a la cuenta De Dani Rep Que cada cierto tiempo Voy borrando gente Agregando gente No va a aceptar Y salgo el primero de todos Madre mía Vamos Uno Que puta locura, tío No sé todavía salir En plan rápido A visto a la gente Sale rápido y me A ver ¿Qué pasa? Dani Rep Más seis vídeos diarios De GTA VI online Cada vez más cerca No, por favor Que no se centren en el online Por favor, tío Rockstar, por favor Hacer online Hacerlo Sí, lo que queráis Pero y yo Por favor No centréis solo en el online Porque me pego un tiro En la post ¡Hostia! ¡Hermano! Vaya puta mole Esto es de darle al R2 Para acelerar, eh Esto Bueno, esto es del L2 Esto es de darle al L2 Para frenar el coche En las carreras Tú imagínate Trece años jugando a lo mismo Hombre El brazaco que saca No es ni medio normal ¿Sabes? Exagerado, eh Y el tuit dice Espérate que lo he quitado sin querer Que soy gilipollas ¿Qué pone en el tuit? GTA VI se anunciará finalmente mañana Si no, tendré que ir a las oficinas de Rockstar A poner orden No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo puso el día de antes No es broma, eh 3 de febrero de 2022 Mira 3 de febrero de 2022 El día de antes de anunciarse GTA VI se anuncia finalmente mañana Y si no, tendría que ir a las oficinas de Rockstar A poner... Se han cagado Yo también me cagaría, claro Hombre Yo soy... Claro que se cagan No se van a cagar, cabrón O sea, yo soy el que lleva la cuenta de Rockstar en España Y me pasan la foto de este chaval Con ese pedazo de brazo Diciendo que la va a liar Si no se anuncia Le digo, escúchame Pon el tuit mañana Pon el tuit mañana Que nos va a caer aquí la del pulpo, ¿sabes? Nos va a caer la del pulpo Eh... Brutal, la verdad Brutal que siga En serio, eh No me parece ni medio normal Es increíble La de años que han pasado Y este chaval sigue Bueno, y ya con este anuncio Imagínate cómo estará, ¿no? Estará motivadísimo, tío Estará motivadísimo, tío Photoshop el brazo No, tío Eh... Belice, sí, tío Eso lo aprendí del... El Ale del Capo lo dijo hace no mucho Que... Porque yo... Como que... Me da un bastante asco Twitter Y las tendencias y tal Me dan igual Entonces dijo que si ponías Belice En las tendencias... En Belice nunca es tendencia nada Es que las tendencias de Twitter Son gente peleándose Por gilipolleces Todo el rato, ¿sabes? Y... Yo qué sé Como que digo Me da pereza Eh... Y si pones Belice Solo sale Belice Todos los días O sea Es como si En España El trending topic Fuese España Todos los días El único trending topic Que hay en España Es España Todos los días Todos los días Entonces está perfecto Porque lo ves Eh... Limpio ¿Sabes lo que te digo? A ver Aparte de esto Que ya hemos hablado bastante De este tema Eh... Ya te digo Seguiré... Yo qué sé O seguiré contando cosas Si veo algo Seguiremos reaccionando a cosas Si salen Obviamente si sale trailer Lo veremos aquí Yo qué sé Cualquier cosa ¿Vale? Yo espero Que este juego Salga dentro de poco Cuando me refiero a O sea Cuando digo poco Me refiero a Chao